un saludo a todos y que la gracia del señor jesucristo muere en la vida de cada persona que observa este vídeo continuamos con la serie sobre génesis a la luz de la ciencia como había aclarado anteriormente antes de adentrarnos versículo a versículo en el génesis y ver cómo la ciencia lo corrobora vamos primero a tener una perspectiva histórica y vamos a tratar todos los temas relacionados con génesis antes de adentrarnos en los versículos hoy vamos a tratar con una perspectiva histórica sobre cómo se entendieron los días en génesis 1 y es que todo el mundo sabe o por lo menos lo que han estado interesados durante años en este tema de que aquí existen dos posturas que son candentes y que han estado en disputa a lo largo de toda la historia están lo que es el creacionismo de la tierra joven que entiende de que el universo y todo lo que existe se creó en seis días de 24 horas de ahí a que muchas personas piensen trayendo lo que es una narrativa histórica de que el universo y todo lo que existe tiene seis mil años por eso el creacionismo ha sido fuertemente rechazado por la comunidad científica porque realmente no tiene aval científico lo que dicen es que el universo tiene una apariencia de edad también existen por ejemplo otros que entienden de que el universo realmente es tan antiguo como dice como dice la ciencia que es el creacionismo de la tierra antigua aunque a día de hoy simplemente se le llama creacionismo a la postura que entiende de que el universo es un universo joven por eso cuando nosotros por ejemplo vemos el calendario judío de septiembre del 2009 a septiembre del 2010 marcaba de que nosotros estamos en el año 5770 después de cristo además de eso el orden los días de la semana y se indican mediante el número 6 siendo el sábado el shabat el día de reposo el séptimo día exactamente como aparece en génesis 1 los reformadores tanto martín lutero como juan calvino y muchos de los que escribieron la confesión de fe de westminster entendían de que el universo se creó en un período de 24 horas a través de unas opiniones de calvino se añadió y se tomó esa postura una opinión de calvino sobre esto es lo que él dice aquí se refuta claramente el error de quienes sostienen que el mundo se hizo en un momento y es que es un reparo demasiado violento afirmar que moisés atribuyó en seis días las obras de dios que perfeccionó de inmediato con el propósito de transmitir instrucciones concluyamos más bien que dios mismo se tomó el espacio de seis días con el propósito de acomodar sus obras a las capacidades de los hombres no obstante han habido otros como filón de alejandría un judío del año 10 al 50 después de cristo que él escribió un libro titulado el mundo perdón él escribe un libro titulado el relato sobre la creación del mundo según moisés y en la sección 3 él dice el mundo fue creado en seis días no porque el creador tuviera la necesidad de una extensión de tiempo pues es natural que dios lo hiciera todo simultáneamente no sólo emitiendo un orden sino con sólo haberlo pensado fue más bien porque las cosas creadas requerían un orden y números equivalen a orden y de todos los números el 6 es el más productivo según las leyes de la naturaleza de todos los números desde la unidad en adelante es el primero perfecto equivalente en todas sus partes y a la vez a la suma de ellas el número 3 es su mitad y el 2 es el tercio de él y el 1 es un sexto de de modo que filón entendía de que la creación fue toda en un instante y luego esos seis días que menciona el génesis es simplemente para darle un orden para que nosotros lo imitamos algunos también de los padres de la iglesia como fue justino mártir y también ireneo contra las herejías sugirieron que lo que podría haber sido largo periodo de tiempo basándose en dos pasajes en específico que es el salmo 94 y segunda carta de pedro capítulo 3 versículo 8 recordemos que uno que en uno dice que un día delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y en segunda carta de pedro dice que para el señor un día es como mil años también vino de ahí la interpretación de que en génesis 2 17 cuando dios se le dice que el día que coma del fruto del árbol ciertamente morirás adán comió y no murió de inmediato sino que vivió 900 y pico de años o sea murió en el lapso de ese día de dios así fue que se interpretó de esa de esa forma clemente de alejandría también quien vivió en el siglo segundo él entendía también de que dios creó todo simultáneamente pero que luego ese esa muestra de los seis días de la creación es simplemente dándole un orden a las cosas que ya existen orígenes que fue uno de los más influyentes teólogos de su tiempo él señaló que el relato de la creación del génesis el sol no fue creado hasta el cuarto día y formuló una obvia objeción a esto él dijo ahora qué hombre inteligente creería que el primero el segundo y el tercer día y el atardecer y la mañana existieran sin el sol la luna y las estrellas esto es una objeción muy obvia y que realmente se ha estado tratando desde muchos años son los ateos pensando que ellos son los más inteligentes entienden cuando yo leen el relato de la creación nos nos preguntan mucho eso y creen que por eso la creación del génesis es ilógica y anti científica y piensan que a lo mejor eso son ellos porque son racionales y no lo ven desde los ojos de la fe lo que pueden ver esa objeción pero realmente eso han sido los mismos cristianos lo que han estado discutiendo sobre esto pero ya el día de hoy eso tiene una explicación bastante obvia solamente hay que irse al idioma original y sabemos que que realmente quiere decir en su momento voy a aclarar las dudas sobre eso para que ustedes vean de que realmente eso no tiene esa objeción no tiene ningún peso san agustín también que fue uno de los padres de la iglesia y de los mejores escritores en la ciudad de dios él habla sobre las los difíciles que es que es interpretar los días de la creación de génesis él dice de qué día se trata es difícil por no decir imposible de saber y mucho menos de explicar en palabras que significan en su famoso comentario sobre el significado literal del génesis él también agregó lo siguiente pero al menos sabemos que este el día de génesis es diferente del día ordinario que nos es familiar así que al igual que muchos de los padres de la iglesia y muchos estudiosos a lo largo de la historia sostenía de que el universo y todo lo que existe fue creado simultáneamente y que simplemente lo que aparece en génesis es un orden explicándonos estos hombres para que para que lo tengan entendido no eran teóricos de salud eran personas que eran filósofos eran estudiosos de su tiempo y que no tenían ningún tipo de influencia en la geología ni en la teoría y ni en la teología evolutiva lo digo porque muchas veces se piensa que cuando tú no aceptas el creacionismo de la tierra joven es por el hecho de que tú quieres estar frío con la ciencia o recibir la aprobación de los científicos pero realmente no es así estas personas del primer siglo no tenían ese tipo de influencia y sin embargo lo entendían de esa forma lo digo para que no piensen que la única postura plausible es el creacionismo de la tierra joven porque realmente no es así desde los tiempos que se viene interpretando el creacionismo de la tierra joven también se ha hecho con el de la tierra antigua entonces los capítulos iniciales como dice billón le nos la se entiende de que es una narración histórica por el hecho de que el génesis trata con la historia de isaac de abraham de jacob de la nación de israel y como surgió ese pueblo a través del antiguo oriente próximo por eso muchas personas también toman lo que es el relato de la creación lo incluyen en esa narrativa histórica y de ello determinan de que realmente el relato trata con historia y a través de la genealogía el estudio de la genealogía ellos entienden de que el universo tiene pocos años de antigüedad génesis desde luego es un es un texto que nos llega en una época y cultura muy diferente de la nuestra procede del antiguo oriente próximo como había dicho de modo que no podemos limitarnos a leerlo como si fuera un documento occidental contemporáneo escrito para tratar intereses occidentales contemporáneos esto suscita la pregunta en qué medida exacta está influenciado el génesis o influenció la cultura en la que se escribió y en qué sentido esta pregunta puede dirigirse a cualquier parte de la biblia y por supuesto quienes como el presente autor están convencidos de que la escritura es la revelación de dios también son conscientes de que dios usó autores humanos que escribieron en términos de su propia cultura y entornos y a la vez transmitían la palabra de dios al mundo jesús en parábolas relacionadas también con el tiempo de en el que le estuvo viviendo él usaba alegorías él usaba metáforas y lo usaba parábolas de aquel tiempo para que las personas entendiesen en otro capítulo más adelante nosotros vamos a tratar también con eso de las comparaciones de génesis y las epopeyas babilónicas de la creación y algunos otros que hay en el antiguo oriente próximo ya que esto es una objeción muy común de que el génesis simplemente es una de otras más epopeyas de la creación del antiguo oriente próximo pero vamos a ver de que esto no tiene ningún tipo de validez histórica porque el relato del génesis de la creación es muy diferente al que se entendía en el antiguo oriente próximo hasta aquí vamos a dejar esta parte del vídeo diciéndole a todos que se suscriban que compartan y que nos ayuden a llegar a más personas este estudio como le dije va a ser exhaustivo y pretendemos hacerlo en vídeos cortos para que usted pueda digerir lo mejor tenga paciencia y no se preocupe que vamos a tratar todo absolutamente todo sobre el génesis y si usted gusta puede también comentar poner sus objeciones que como saben en mi canal hay una sección que se llama respuesta a mis críticos y ahí también podemos contestar a sus objeciones que usted tenga si es simplemente una pregunta normal entonces se incluye en una sección de preguntas y respuestas así que hasta la próxima